La profecía, que la puta Juan, que a tu mejor, que Jesús y mi tonto regresaría. Fueron las palabras de un ángel de Dios, son palabras fiel y fiel de verdaderas, hasta en ese libro, cualquier tímido, si a mí se quitarán, por si a quien quieran, el libro de la vida me volvió sin ganar, yo soy la hija y las gobernas, soy el principio y soy el final. La palabra de Jesucristo, hay que caudito, mi troto y el trato. ¡Sí, señor! ¡Buenas gracias, Dios! ¡Yo quiero lo que te quise, papá! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Por medio del ángel, el alcohol no soy. Yo soy el alma y la goberna, soy el principio y el final. Soy la palabra de Jesucristo, Hay que caer esto, si de pronto vendrá.